Siempre respeto el que viene de abajo Si en el camino le toman el atajo Todo lo malo lo manda el carajo Poco relajo, mucho trabajo Mucho trabajo, poco relajo Siento que cajo en el mundo de cuanto a los fajos Olfato canino me explico en el don Está yo listo pa' la ocasión Estilo proeza, no creo en suerte, yo creo en la destreza Habilidad de dejarla a la mesa Tómalo o déjala, siempre la nueva, nunca la vieja Si ve el presente siempre es moraleja Y el objetivo siempre entreceja Vamos viajando en este sample Como el sartén, en la aguja Como mi verso con puta puede pinchar tu burbuja Sigue brújula en la mano Que yo avanzo con mi nano Con olfato calibrado aquí en el callejón Funa la noción, funa la intención Se trata de vibración vocal Lo fundamental, instrumental letal Déjate llevar, déjate elevar Déjate llevar, déjate elevar Rimo sin igual, super esencial Vamos en el aire, vamos a llegarle Con mi equipo les caemos por estereo con flow Sin avisarle, vamos a llegarle Con mi equipo les caemos por estereo con flow Sin avisarle Con mi equipo les caemos por estereo con flow